Hola chiqui y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxerdos y hoy estamos en un nuevo video que os encontramos aquí en el servidor de Cubecraft y vamos a estar jugando Skywars de equipos de 4, así que nada gente, entro, intro Pues nada, ya sabéis que de todos los Skywars que hay, este es el que menos me gusta, pero no sé, a veces me apetece bastante jugarlo así para ver si el nivel aumenta y tal, y pues nada, aquí estamos a ver si la gente da un poco más de nivel y no los de mi equipo sino los de los enemigos, a mi que mi equipo sea malo pues me da bastante igual, sinceramente ya sabéis que normalmente las que juego de equipos de 4 suelo tirar para jugar solo, la verdad o sea al final me marco yo un 1 para 4 y ya está pero claro, si son buenos los de mi equipo es todo un favor y si no pues se me hace más interesante ¿sabes? pero evidentemente hay veces que hasta llega a ser injusto ¿no? pero no sé yo creo que las, sinceramente las veces que he muerto en equipos de 4 yo creo que han sido culpa mía ¿sabes? si que es verdad que siempre me quejo de mis equipos y tal, pero viéndolo más fríamente y tal siempre cometo errores que podría haber hecho como meterme en peleas en las que es imposible ganar o situaciones que se podían haber evitado y claro, pues para eso estamos ¿no? para eso estamos aquí jugando Skywars para mejorar, ya sabéis así que venga, venga, ahí estamos, nos ordenamos todo esto un poco yo creo que esta la ganamos, yo... mira, si esta la ganamos os suscribís, venga apuesta hecha, venga ok, hola no sé si es suscriptor, si lo eres, pues un saludo vale, eh... ojo, ya han hecho el punto y todo, así que son rápidos vamos a rellenarlo, perfecto ok, no estoy viendo nada por aquí ya le están metiendo caña, eh, telita vale, ahí estamos eh... eh... venga, le damos jolín tú, eh, no lo estamos haciendo nada, pero que nada mal tú la verdad es que me estoy sorprendiendo a día a día vale, vamos a perseguirlo, vale vale, 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 le damos ok, eh... se da muy bien correr, eh, a este tío, la verdad vale, perfecto, ahí está ya tomo el blusaco, ya está GG, gente venga, ahí estamos, perfecto nos dejamos de quemar, vale, nos están disparando no pasa nada los de mi equipo, los de mi equipo parecen bastante buenos, eh creo que... puedo... vale, hay que ir con cuidado este que no me tire, perfecto simplemente hay que ir con cuidado de jugarlo todo bien y yo creo que esto está más que ganado vale, perfecto, que no nos mate nos ha quitado ya bastante vida la verdad es que me está sorprendiendo me estaba sorprendiendo bastante ¿vamos a comer manzana de oro? bueno, no no, es que solo tenemos una me la hubiera tomado si hubiera tenido más, eh para regenerar así rápidamente vida yo creo que hubiera sido lo más inteligente pero... no sé como no tengo más, pues al fin y al cabo gastar por gastar me parece una tontería, evidentemente ok, estamos subiendo a ver si podemos matar si le podemos hacer la encerrona a este tipo a ver, ahí estamos y efectivamente, yo creo que le golpeamos por la derecha ahí estamos, le rompemos ah, pues nada nada, nada, ah, no, no, se ha quedado aquí pensaba que directamente obviamente se había desconectado o algo yo que sé esperaba, lo esperaba bastante más valiente a este hombre, la verdad venga, vamos a... ahí estamos no sé, estoy rompiendo bloques para probar un poco el pico este que la verdad es que me gustaría ahí estamos, ahí estamos me gustaría encerrarlo en algún lugar y ya está, este... este tío está muerto, eh este tío está muertísimo lo pegamos aquí nada, sí chao bro eh, sí, sí le rompo los bloques de abajo bueno, iba a hacerlo pero vamos a subir vamos a comer bueno, sí, vamos a comer a ver, el compañero está aquí en teoría no debería pasar nada malo voy a mirar los bloques de abajo te ayudo bro, te ayudo ah, vaya que hay bloques como que... vale, vale es que hay bloques como de arena, ¿no? ahí y justo cuando se iba a caer lo he matado qué pena, eh qué lástima vale yo creo que lo tenemos todo bastante controlado esta partida 6 de 16 quedamos yo y otro jugador no estoy jugando demasiado safe pero, bueno creo que tampoco es necesario ya os digo yo mi faceta como tengo que ganar esta partida sí o sí yo creo que ya se ha terminado no no digo para siempre porque sí que es verdad que alguna alguna vez pues, no sé molaría volver a esta faceta pero de momento de momento sí de momento este es el fin de lo que vendría a ser yo en competición vale pero bueno bueno en competición o sea luchando por estar en el top ¿no? pero yo creo que ya está yo creo que ya lo dejé hace tiempo y volverlo a retomar me parece un poco tontería pero claro todo hay que decirlo o sea es bastante madre mía es que habían aún más bloques madre mía es bastante divertido jugar por el top todo hay que decirlo pero bueno hay que tener un buen un buen mental evidentemente he visto gente inglesa angloparlante que sí que sí que lo hace sí que lo intentan pero como que solo juegan 4 horas al día o así y claro es como no sé es que si solo juegas 4 horas al día la verdad es que te puedo he muerto porque soy tonto pero bueno la verdad es que te puedo remontar bastante fácilmente ¿sabes? bueno fácilmente ¿sabes? pero o sea yo creo que joder hemos perdido tío en serio esto es tristísimo o sea yo creo que si me pongo en serio a jugar pero en plan hard y y safe yo creo que esto se gana súper fácil yo creo que me llevo el top 1 fácil o sea evidentemente todo tiene su esfuerzo y todo tiene su tiempo pero no es como que vaya a tener que practicar para llegar y tal ¿sabes? pero bueno ya os digo no no lo voy a hacer porque evidentemente pues bueno evidentemente como estáis viendo el Skyworks no es algo que sea muy apoyado si fuese muy apoyado la verdad es que me lo replantearía y a lo mejor intentaría a lo mejor no ser top 1 porque son como 8000 victorias pero si buscar estar en el top 50 como primera meta y luego ya ir avanzando aunque bueno top 50 si te pones en serio el top 50 llegas en en menos de de un mes la verdad que al fin y al cabo esto es constancia o sea aquí lo de ganar y ganar al fin y al cabo esto es constancia y jugar jugar pero ya te digo si yo me pongo a jugar 12 horas al día pues evidentemente voy a sacar mucha más ventaja y seguramente lo más probable es que tenga un winrate más elevado debido a que a que juego más y sé más como se como se juega y tal pero bueno al fin y al cabo yo creo que se nota bastante que me gusta competir pero no o sea me gusta competir pero no soy muy o sea sé que parece un poco raro pero no soy muy competitivo ¿sabes? como que no sé o sea o me lo tomo muy en serio o estoy de chill entonces no tengo un punto medio de venga ahora tengo que ponerme medianamente serio no no o super en serio o chill no tengo punto intermedio y lo de que no me gusta competir lo digo en plan o sea sí que me gusta o sea me gusta competir perdón pero no soy competitivo lo digo en en el estilo de que si pierdo pues he perdido ¿sabes? no lo acepto y punto no es como que me tome mal las derrotas ¿sabes? yo creo que el hecho de ser competitivo depende de qué momento es negativo ¿no? porque al fin y al cabo si yo ahora yo que es una partida que me estoy tomando así de tranquis la pierdo si entiendo que si eres competitivo pues te frustras ¿no? y pues no la verdad es que bueno como estáis viendo la verdad super tranquilo mismo tono de voz todo el rato o sea que nadie más la verdad es que no sé es que Skywars he jugado ya tantas partidas que ya me lo tomo muy de tranquis ¿no? como es que me lo tomo y es algo malo me lo tomo como que los enemigos deberían tener miedo de mí y no es tan así ¿sabes? o sea no creo que llegue a ese punto sinceramente pero no sé me lo creo yo solo la verdad no tengo que decirlo bueno es que a ver con esos dos flechazos que acabo de meter la verdad como para no creérmelo ¿sabes? pero no sé como que yo que sé ¿ves? cruzo un puente así super seguro en plan bueno es que la verdad es que ese doble bloque bueno vale entiendo que bueno sí la verdad es que a ver sí que es verdad que entiendo mi mental de o sea cuando digo que tienen que tener miedo de mí es como que me refiero cuando rusheo ojo este tío lo mato me refiero cuando estoy rusheando digo estos son cuatro y me los voy a cargar ¿sabes? como que confío mucho en mí y claro no sé hasta qué punto es algo bueno ¿sabes? porque si eres novato sí es algo bueno confiar en ti pero cuando ya empiezas a tener más nivel el jugar agresivo tal vez te puede jugar en contra ¿no? pero hay que decir que yo practiqué para jugar agresivo o sea tenía que jugar safe en plan más tranquilo y más ahorrar o sea ahorrar más buscar la victoria ¿vale? más tryhard y la verdad es que joder eh de élita me puse a practicar hacer safe blocks y tal y bueno todas estas cosas ya sabéis que para jugar tryhard no son ya te lo digo ya te lo digo de hecho al revés son para hacerte un win en dos minutos ¿sabes? y sí sí yo creo que mi récord de win fue una victoria en 40 segundos me he caído ¿verdad? muy bien lamentable pues sí eso no sé ni qué estaba diciendo la verdad así que mi récord de tiempo yo creo que son 40 segundos sí que es verdad que subí uno en twitter que me dice 11 kills es decir que me cargué todo el mundo en un minuto 40 o algo así o sí creo que era eso pero ganar ganar en plan menos tiempo han sido 40 segundos no sé cómo lo hice pero bueno de hecho creo que o sea creo que luteé rusheé a los dos más cercanos que tenía y de repente se acabó la partida ¿sabes? como que el último que quedaba se había caído al vacío entonces pues claro la partida fue muy muy rápida y molaría que todas las partidas fueran así ¿sabes? imagínate todas las partidas que durasen se me ha bugleado todo ¿eh? la verdad no entiendo esto what the fuck bueno pues eso molaría que todas las partidas durasen 40 segundos tío pero claro si durasen 40 segundos a lo mejor el top 1 en vez de de ser de tener 8000 victorias pues tendría 23000 ¿sabes? entonces claro que tampoco lo he visto o sea tampoco he visto demasiado cómo juega la otra gente a Skywars de Bedrock digo no no he visto demasiado la verdad he visto mucho que juega como si fuese Java y me parece un grave error porque Minecraft Bedrock da muchísimo más juego que Java la verdad tengo que decirlo en mi opinión a nivel de construcción y tal el poder construir mirando hacia adelante es brutal y tener más distancia más rango es la leche pero claro que no tenga cooldown pues evidentemente es algo bastante malo que también hay que decir que se me haría bastante raro una mezcla de Bedrock con cooldown la verdad es que se me haría muy muy raro pero bueno entiendo que que no lo metan por X o por Y no sé por qué no lo meten no sé por qué no lo meten en el cooldown pero lo meten ojo eh podemos morir aquí podemos morir creo que me tengo que tomar una manzana de oro a ver a ver si me la tomo ahí estamos perfecto ojo vale hemos tirado no lo hemos tirado vale mi compañero sigue aquí dándolo todo voy a perseguir a este voy a perseguir a este porque me tengo que sacar ya uno de encima porque esos tres juntos dan mucha guerra si me saco uno de encima wow wow mira mira lo que hace mira lo que hace se va a caer bueno lo tiro yo lo tiro yo lo tiro yo perfecto bastante bien eh bastante bien jugado o sea por parte suya y por parte por parte mía ok mi compañero está huyendo lo salvo perfecto muy muy buen timing eh la verdad y muy bien hecho por parte de mi compañero vale otro menos ok ahí está charnes 2 estoy looteando un poco sé que me están golpeando perfecto voy a ahí estamos es que sabía que estaba el compañero pegando así que he dicho pues tanqueo un poco y de mientras mi compañero le va quitando vida vale otro más que nos llevamos asistencia y vale esto bueno se lo tiro aquí el compañero a ver si lo pilla píalo bro a ver si nada ojo 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 queda otro eh queda otro queda otro vale no sé que está haciendo Tim que pasa una manzana me tira me ha tirado una manzana esto es lamentable que está haciendo a ver le mino esto le mino esto le mino esto y le mino esto voy a decirle que se mete aquí métete aquí voy a decirle que sí métete métete se lo mira va a decir que no verdad madre mía esto es surrealista métete tío se lo mira otra vez hombre mi compañero pegando haciendo bullying ¿te sientes bien? Alex man vale bueno pues está corriendo pues nada creo que voy a matarlo si 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 me pega lo mato defensa personal gente yo no soy un abusón bueno bueno compañeros está pasando un poco voy a ponerle un bloque para que no ahí estamos ven 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 si me golpea muere venga ah ojo ojo se va vale no pasa nada ojo ojo le robo la kill ahí estamos perfecto este es vuestro ídolo efectivamente pues nada gente espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.